Alex, ¿qué se está haciendo? Es que me toca poner. A ver, joder, ya, cuidado con eso. Pues, a ver, en primera instancia muchas gracias por venir. Mi nombre es Ayac Valencia, está aquí también Leticia Rojas y Alex Aguirre. A ver, el orden de la charla iba a ser de otra manera, pero estamos bastante afectadas por lo que acaba de pasar ahí abajo. Y bueno, eso como un ejemplo bastante nefasto de por qué es importante escribir o hacer discurso desde el transfeminismo sudaca o desde otro tipo de corporalidades, otro tipo de nacionalidades y tener presentes los privilegios que se tienen en un espacio como este y los antiprivilegios que se tienen también por tener un cierto color de piel o ser ilegítimos en un espacio como el Estado español en estos momentos. Que acabamos de ver que, bueno, que el antiprivilegio ya no solamente se corporaliza en cuerpos de otras razas, otros colores, sino que incluso a un compañero de este sindicato se lo han llevado y, bueno, vemos que la represión está cada vez más en auge. La mesa, esta mesa se llama Transfeminismo desde la otra orilla y en principio pensábamos, bueno, Alex pensaba hablar desde la experiencia, va a hablar sobre su experiencia personal y desde un punto de vista más desde lo legal y cómo tiene incidencia la ley a través de la ley de inmigración en cuerpos trans y en cuerpos migrantes. Y, bueno, Leticia también, que está aquí, también va a hablar desde una experiencia personal y va a tratar de tejer unas redes entre el Ecuador y el Estado español y su activismo. Y al final yo voy a hablar sobre un reto que propongo para las transfeministas sudacas y explicaré de qué se trata más o menos el reto y desde dónde estoy hablando y con quién estoy intentando crear un diálogo. No sé si Alex quiere empezar o quiere que empiece... ¿Sí? ¿Ya estás? Perfecto. ¿Estás moviendo? ¿Ah? No, este es bien. Bueno, hola. ¿Se ve bien, no? Yo soy buena para los micrófonos, pero igual... Bueno, lo mío era como más tocar el tema de entre el viaje, el cuerpo, la libertad y la... versus por general, pero lo que con respecto a esto ya es bastante. Creo que está hasta de más lo mío. Bueno, sí me afectó. Bueno, educada como mujer de buenas costumbres, que vengo de una familia tradicional, luego de tanta lucha interna y un destierro familiar, pasé a ser lesbiana, feminista y activista por más de 10 años en mi país de origen, Ecuador. Hoy por hoy emprendo luchas junto con realidades distintas de ser migrante y sentir con el ser transgénero. Sí es por nombrar el tránsito que tiene mi cuerpo, porque hoy por hoy mi cuerpo no tiene una ancla. Solo quiere caminar y sentir el cambio que se desborda de los marcos establecidos, del qué es ser hombre o el ser mujer. Un cuerpo revolucionario luchando por no seguir modelos estructurados socialmente por el binario heteronormativo. Y me basaba como en algunas preguntas, entre las cuales para mí básicamente era el por qué emprender el viaje. Y cogí una anécdota de un estudio de un libro de América Latina, Migrante, Estado y Familia, de Ecuador, donde habla una mujer transexual, en una entrevista, y dice, en primer lugar, salí de mi país por la necesidad económica, por la situación económica que vivía mi familia. Yo siempre he querido sacar adelante a mi familia, y en vista de que me di cuenta de que era una transexual, y como en mi país somos marginadas, entonces la única solución era salir. Y claro, en un primer momento de esta entrevista se pudo ver que atrás de eso también habían algunas cosas. Y se fue profundizando y percibiendo ciertos otros detalles. Y hasta que ella dijo, también salí porque en mi país no tengo libertad de hacer lo que tal vez hago, liberarme y hacer lo que quiero, lo que en mi país es poco más restringido. Y quería nombrar mucho que la decisión de viajar en muchos casos, bueno, son muy variables, ¿no? Y unos más visibles que otros, tales del caso que leí hace un momento, y otros que me acercan mucho del caso de Topar, que se sale por cuestiones económicas, pero con el tiempo, como en la entrevista se puede dar viendo que se van hilando otros detalles. El tiempo va hilando ciertas cosas, y vas desbordando tus sentires, transmitiendo tus pensamientos y costumbres arraigadas, ¿sí? Por los de país de tu origen hablo. Muchos me incluyo, ¿no? Bueno, he hablado con ciertas personas en algunas entrevistas y todo, pero también hablo muchas cosas de mí. Muchos y muchas vienen con ilusión de vivir con mayor libertad su identidad sexual, y lo viven de cierta manera, seguramente porque ya no hay esas miradas acusadoras, como la familia, amigos, amigas, iglesias, y poder decidir libremente sobre tu cuerpo, como, por ejemplo, pelarte, comprarte ropa de hombre o mujer, según la identidad sexual. Acciones que difícilmente se harían en el país de origen, digo, por esas cargas familiares y tradicionales, y cumplir los modelos establecidos de ser hombre o ser mujer, ¿no? Y te toca limitarte o esconder tus formas de expresión afectivas, sexuales, en sí, todo tu ser. Que creo que la involucraba muchas veces con el estar viva o el estar muerta. Y creo, bueno, porque te visibilizan y no haces esas cosas por miedos de represalias, algunas dóciles y otras extremas, como en el caso de Ecuador, ha habido una investigación sobre que les encieran mucho, las mismas familias les encieran a mujeres y a chicos LGBTI, les encieran clínicas de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos anónimos, y les encierran y es una mezcla fuerte, supuestamente, para que les curen su orientación sexual o identidad. Y, bueno, como ya he sabido, pues España es un país muy referente para la población LGBTI, especialmente para los países de América Latina, por los avances legales, hablamos del matrimonio, la identidad de género y, pues, la adopción. Sin embargo, a pesar de que existan estos avances, haya más leyes antidiscriminatorias y no se sienten esas miradas vigilantes de personas cercanas, eso no significa que no siga habiendo discriminación, xenofobia, lesbofobia, transfobia, violencia de género. Un caso, claro, que quería nombrar acá es uno de transfobia hacia un inmigrante transgénero que sufrió en las calles de Madrid. Cuando alguien se acercó y le dijo, ah, eres mujer, eres una de esas raras, y si yo quiero tener un hijo contigo, pues sí, todo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que violarte. Bueno, estas experiencias han marcado y van marcado cada día los pasos de mucha gente. Y en realidad hay que preguntarse si este país es bueno para vivir, si es lo que soñabas. Pero claro, se cruzan otros factores, como lo que les nombraba la libertad. Acá, bien o mal, puedes vivir tu orientación o identidad sexual con mayor libertad, comparada con otros lugares, en los que existen penalización, cárcel, persecuciones, flagelación, y se pasa a convertir incluso en una posible salida obligatoria para seguir viviendo o morir. Y retomándome nuevamente, me pregunto, ¿qué pasa al llegar a un país extraño? Bueno, ilusión sí, ¿por qué negarlo? En mi caso personal quise salir de mi país, ya en otras ocasiones lo había intentado, pero no pude obtener la visa por falta de recursos económicos o por tener una cuenta bancaria ostentosa. Pero bueno, hay ilusión de viajar, por amor, por conseguir sueños mejores, expectativas de un mejor desarrollo económico, profesional, entre otros. Salir de un país, viajar 14 horas a otro continente, en donde no puedes salir si no vienes de una familia de bien o pija, como dicen acá, o por contrato de trabajo, como fue mi caso como empleada doméstica. Total, muchos lo intentamos por diversas vías, otros llegamos, otras no, otras mueren en el intento. La ilusión en mi caso, bueno, creo que me vienen estos ejemplos, porque ya pudimos ver en la parte de abajo la agresión que es provocada por esta ley de extranjería, ¿no? Y bueno, pero en casos, uniendo con el caso LGBT, migración, el caso claro era de que te llegas a sentir que ya no solo eres rarita o tortillera, como dicen por mis tierras, sino eres la rara migrante y transgénero o lesbiana. Bueno, experiencias varias. Con migrantes que he ido recogiendo con el tiempo, en donde son casos totalmente directos, embarcados por un grado de xenofobia, ¿sí? Y como las redadas que acabamos de ver, como que tienen lugares que te identifican, solo por el hecho de tener un color diferente, eres la más seleccionada o seleccionada dentro de los grupos para que te digan papeles. O cuando entres a un local o a una tienda, que te miren expresamente y le digan al dependiente que nos vigile más, porque hay que tener cuidado de que te roben. Bueno, algo así, o como algo que igual se me viene ahora a la mente, una chica lesbiana cuidando a una señora mayor, no podía decir a la familia que era lesbiana, porque me dijo, no puedo, porque es que si comento o se dan cuenta que soy lesbiana, pues me votan del trabajo. Entonces, bueno, hay casos así, ¿no? Y bueno, pero la disputa sigue. Vivir mejor como LTVG, aquí en este país, si te lo permites, claro, pero seguir luchando con otra pata que se suma, el ser migrante y el ser migrante LTVG. Sin embargo, al llegar a las prioridades de primera vista, claro, son arreglar los documentos para poder ser legal y buscar trabajo. Trabajos que en la mayoría de los casos, valga nombrar, son trabajos muy precarios, esclavizantes, con horas excesivas y malos pagos. Tal es el caso del nicho laboral establecido para los y las migrantes, bueno, específicamente en el caso de mujeres, independientemente de su identidad sexual, espacios como de cuidado, trabajo doméstico y trabajo sexual. Que según un estudio acá de Orozco, decía que al menos el 30% de todas las mujeres latinas, una de cada tres en España, trabaja en empleos de hogar o cuidado, como en trabajos varios. Nicho, en el cual no tienes derechos básicos como derecho al paro, ni prestaciones por desempleo o prejubilación. Aquí claramente se ve la suma de vulnerabilidad de la población. Y bueno, y esto fue por contarles, pero sí que me abre como muchas preguntas. Sí, bueno, yo estoy ya mucho tiempo acá y no consigo trabajo, y sigo cuestionándome y diciendo, bueno, tengo que ir al trabajo doméstico o trabajo sexual. entonces todavía por ahí va. Y lo que a mí me place y me da gusto estar en estas actividades, porque sí siento y observo la necesidad de crear espacios como para reflexionar. Y sí, somos la o el migrante sin papeles, muchas veces sí. O también necesitamos espacios que sirvan de acogida, o bajar y hacer una revuelta entre 100 o abajo, que estábamos 100 o 200, y que vengan 10, y hacer algo. No sé, armar estrategias que sirvan como para ayudar a las personas y... no sé, bueno. Yo creo que estoy hablando porque siento que estoy en Ecuador. Pero bueno, no sé si acá la situación es muy diferente, o la gente es más estática, no sé, me asusta un poco. Pero bueno, entonces sí me gustaría dejar en abierto de poder crear espacios de discusión, de reflexión, y de espacios de acogida. Porque hay quien recurrir en casos de que tengamos una urgencia, o poder vivir un proceso migratorio con más herramientas y apoyos. Y acciones que vayan rompiendo esta condena brutal, como esta de la ley de extranjería, estos acosos, y pues eso. Y leyes que nos ayuden a poder tener una mejor calidad de vida. Pues eso. ¿Sigue esto? Sí, ¿Quieres cambiar de... Sí, yo me voy a... Me desespera estar sentada. Ah, bueno, mejor entonces. Bueno, hola con todos y con todas. Yo soy Leticia, llevo aproximadamente año y medio acá. Mi situación migratoria... A ver, habla ahora. Mi situación... Sí, mejor. Mi situación migratoria, entre comillas, es privilegiada, vengo becada, tengo cierto privilegio, pero esos privilegios también se acaban. Son transitorios, pasajeros. No obstante, eso no te quita de vivir un sinnúmero de realidades. Es como la que acabamos de vivir. Y sobre todo, una de las cosas más fuertes, creo yo, es el miedo que te puede dejar uno en el cuerpo esta situación. Sí. Y es como vivir de otra forma. Es muy fuerte, creo yo. Lo digo porque, después de la experiencia, no he podido sacar las emociones que vivimos ahí abajo, pero finalmente es como muy difícil. Bueno, yo lo que les voy a contar ahora es más bien haciendo como dos lecturas, no son comparativas, más bien pienso yo que son dos miradas o las significaciones que hago desde el activismo ecuatoriano hacia el activismo que parece ser que estoy haciendo, o no haciendo acá, no lo sé, pero finalmente estoy nuevamente articulada con los grupos. Bueno, yo vengo realizando mi activismo en Ecuador aproximadamente desde el año 1998 hacia acá. Entonces, básicamente he estado entre las, haciendo una militancia GLBTI, pero realmente lo que más hemos movido hoy es el tema sobre la politización de las identidades lesbianas en Ecuador, básicamente. En ese sentido, lo que yo quiero compartir con ustedes es dos preguntas que me surgen y que están ahí presentes, no están acabadas, son inquietudes más que otra cosa y también la idea es poner algunos temas encima del tapete para ver por dónde caminar. Eso es todo. Entonces, relato dos preguntas que tienen que ver con cuáles son los vínculos transnacionales en este caso y desde mi experiencia y cómo hacer participación política aquí. Pero antes de eso, me gustaría compartir con ustedes unos antecedentes que me parecen importantes para entender la propuesta. Hay un punto clave dentro del movimiento o dentro del proceso ecuatoriano que tiene que ver básicamente con toda la crisis política y económica de Ecuador que viene desde los años 90. y que sigue estando y cada vez peor. Creo que se está mejorando, pero no está muy bien. Pero bueno, en 1997 se suscita lo que es una crisis política y jurídica del interior del país y económica, por lo tanto, por los países, por los, por toda la corrupción que teníamos en Ecuador y la odiarquía ecuatoriana, un pequeño grupo que manejaba todo y junto a ello el avance del movimiento del movimiento indígena, básicamente. Este quiebre es importante. El movimiento indígena es el que se moviliza en la década de los 90 y las organizaciones y movimientos sociales estamos de capa caída, sin mayores propuestas, no obstante, el movimiento plantea la propuesta de la diversidad y en este anclaje de la diversidad se une y se asuma el movimiento, no, el movimiento de las organizaciones homosexuales que para aquel entonces estaba penalizado. Toda la participación política de los movimientos GDBT se generaba desde la clandestinidad y en el 97 precisamente después de empezar a sí mismo como vimos esto pero en un espacio privado la policía halló un local donde se estaban celebrando cosas donde se estaban celebrando la elección de la reina de los transgéneros entró la policía y se llevaron así homosexuales entre travestis entre ellos a la crema innata o sea los picos de la ciudad de Cuenca y a un montón de transexuales de calle entonces eso significó un sinnúmero de denuncias que fue lo que llevó a que la homosexualidad en Ecuador se penalizara posteriormente eso fue un gran avance por primera vez el movimiento los grupos homosexuales o personas en concreto pensaban a dar la cara y fue un momento importantísimo porque fue toda una agitación de los movimientos sociales en el Ecuador y en medio de ello es cuando se logra un año después la homosexualidad en Ecuador se despenaliza en noviembre de 1997 y al año siguiente en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente nuestro país tiene asambleas constituyente desde que se inicia entonces creo que es la veintea de la Asamblea Nacional Constituyente y allí se propone todo el tema de la libre orientación sexual cabe recalcar que la libre orientación sexual está planteada por la influencia del movimiento internacional digamos así nunca en el país hasta el 98 se hablaba de lesbianas y gays se hablaba de maricones tortilleras latrones prostitutas eso eran los clichés eran delincuentes teníamos cuatro años de apresamiento en cárcel entonces de la noche a la mañana cambió estas etiquetas no obstante este cambio se suscita no pasa por los grupos y movimientos como reflexión entonces se comienza como a como instaurar unos pequeños grupos de una mirada hacia el norte y una mirada hacia Europa entonces desde ese punto de vista estas miradas siempre están en función de cuatro puntos importantes que me parecen en lo cultural básicamente el hombre gay el hombre gay del desfile otro punto importante este en el aspecto jurídico las normas que se habían generado en Europa sobre todo desde el punto de vista político básicamente es el movimiento homosexual quien se mueve allá sobre todo movimientos sexuales perdón grupos o personas homosexuales que comienzan a mover cosas igualmente lesbianas pero desde el punto desde un punto más clandestino mientras que los transexuales en Ecuador son los que siempre vieron acá y fueron dos piel de cañón como se dice allá este momento es importante posteriormente viene y el movimiento indígena esto quiero recalcar viene con otra propuesta tomada que es todo el tema de la pluriculturalidad y la plurinacionalidad esto que quiere decir esto es una reivindicación específica de los movimientos indígenas en Ecuador que tiene que ver con una articulación con Bolivia Terú y otra gente de la base sur entonces esto es importante porque es lo que abre la discusión y lo que abre la discusión sobre todo a todos años de conquista pero de parte de los propios la olidarquía ecuatorial entonces esto abre un importante flujo de movimientos y grupos sociales ya para a partir de esto y en la confluencia con los movimientos homosexuales se multiplican las asociaciones se multiplican las organizaciones vuelven y van las propuestas y este es un cambio de cultivo que para el 2008 volvemos porque esto no acaba la crisis económica y que genera la migración ecuatoriana la situación económica y política sigue de mal en peor después del 2000 no mejora con la asamblea nacional constituyente nos metieron la papa toda la olidarquía se metió a hacer una ley sobre los partidos políticos al punto que no entraba ninguna organización ni movimiento ni grupo social a decidir todo se resolvió allí cosa que eso nos comenzó a afectar ya para el 2005 2006 y comienza a caer gobierno a gobierno cayeron presidentes cada dos años nosotros hemos tenido tiempo récord entonces esto permite la nueva asamblea constituyente del 2008 que nos permite de alguna manera redefinir lo que serán las revueltas o movidas de las organizaciones sociales ya no es el movimiento indígena quien lleva la mano comienza las situaciones de poder también se da comienza la nueva la juventud digamos así de universidad los hijos de políticos importantes pero con toda una visión de izquierda que traza lo que se llama la revolución ciudadana ya no estamos hablando de las diversidades estamos hablando de revolución ciudadana para la asamblea constituyente del 2008 eso que nos va a permitir eso lo que va a permitir es que todos los temas y ya no solamente el tema del movimiento indígena se van como a a sumar se va a sumar y va a estar presente el tema de la diversidad pero una de las cuestiones aquí importantes a tomar en cuenta es que esta representación de la ciudadanía va a tener muchos nichos de movilización y en el caso de de los grupos asociaciones GDBT básicamente va a entrar en discusión tres cuestiones importantes para nosotros y que lo que ustedes llaman aquí los grupos transmaribulleros para nosotros allá es un poco más las organizaciones feministas y que posteriormente se generaron en transfeminismos básicamente a partir del 2007 aproximadamente porque comienza a partir de un posible diálogo entre lesbianas feministas que estaban trabajando en centros carcelarios que es las feministas de sí pero el movimiento es las mujeres de frente lesbianas y transsexuales sí transgéneros y transsexuales esta alianza en el marco de la asamblea nacional constituyente nos va a permitir a romper un candado constitucional que puso Rafael Correa el actual presidente que con todo liberal que parecía que con todo izquierdozo que era que con todo el tema de la diversidad había cerrado todos los candados fundamentales matrimonio homosexual nosotros no estábamos pidiendo matrimonio quien estaba pidiendo matrimonio en el Ecuador eran las organizaciones gays ellos sí estaban pidiendo matrimonio y adopción los otros los marginales estábamos pidiendo no discriminación estábamos pidiendo familias alternativas estábamos pidiendo uniones civiles y estábamos pidiendo derechos colectivos es decir que se reconozca a los homosexuales como fuerza política colectiva y que se reconozca la discriminación como un no como una noción individual dentro del derecho sino como una problemática colectiva es decir aquí no soy yo a quien me discrimina por ser lesbiana yo Leticia me discrimina por pertener ser al grupo de los homosexuales entonces ahí generamos dos cambios ¿por qué todo esto? todo esto básicamente para contarles un poquito y conozcan un poco de fondo parte y cómo yo voy tejiendo de alguna manera esta transnacionalidad que también se convierte en transfeminismo y se convierte en transfronterismo no como situaciones opuestas sino como situaciones encontradas donde se toma en cuenta la nacionalidad no entendida como esta nacionalidad recasicrante sino como esta construcción de cultura y en este caso como ecuatorial y desde donde vengo me marca mucho la ideología las formas de pensamiento del movimiento indígena que tiene que ver con el asunto de la comunidad y que tiene que ver con el asunto de la diversidad y desde ese punto de vista me planteo la segunda pregunta de alguna manera que tiene que ver con estos posibles vínculos transfronterizos ¿qué sería uno? se me perdió la otra era política aquí estos posibles vínculos transfronterizos en acción política y desde el contexto ecuatoriano se transmiten en lo siguiente desde una visión cultural étnica ¿qué nos va a permitir esta visión cultural étnica? desde esta primera propuesta que queremos hacer es como redefinir las situaciones jerárquicas culturales estas jerarquías culturales no son nuevas aquí en nuestros países se generan el indio no es igual que el mestizo ni es igual que el blanco mestizo en el Ecuador entonces esto tiene realidades culturales muy fuertes entonces la posibilidad de trasladar de cómo se reconstruyen aquí estas jerarquías o sea preguntarnos un poquito más entre los mismos activistas que estamos en esta sala entre la posible población que las posibles organizaciones sobre todo actores de las organizaciones migrantes cómo remirar estas jerarquizaciones al interior de los grupos y con respecto a los otros y dentro de ellos nos significa mirar por lo tanto cómo se reestructura reestructura el neocolonialismo desde nosotros como sujetos colonizados que a nosotros nos supone nos supone por ejemplo el tema de la obediencia que parece tonto que no parece político pero el tema de la obediencia nos cursa el tema de la sumisión cómo remirar esos aspectos dentro del grupo que estamos aquí porque allá pasa aquí también pasa pasa en todo lado pasa en la sociedad española igualmente entonces cómo remirar esta situación este y dentro de esta posible participación también cómo remirar o cómo remirarnos en función de la participación sí como nosotros como inmigrantes GLBT pero también cómo estipular esta articulación como GLT con otras organizaciones migrantes en la medida de romper estas situaciones homofóbicas que existen porque lo que yo he percibido desde que estoy aquí que las realidades latinas básicamente no estamos articuladas con los movimientos o organizaciones migrantes que están en España por ejemplo en Ecuador hay un montón hay como 25 30 50 asociaciones entre grupos de barrio de fútbol de lo que sea hay un montón pero ninguno o sea no hay o sea lo que yo percibo es que no hay un trabajo armado entonces por ejemplo a mi manera de ver de mirar para generar posibilidades de cruces transfronterizos y como nacionalidades diversas y culturales en este sentido habría que mirar cómo establecer este tipo de relación y esta lógica de la plurinacionalidad que me gustaría no sé cómo mientras estaba en Ecuador realmente no lo mirábamos mucho pero ahora aquí creo que es un concepto fundamental a lo mejor para realidad hacer esta relación con con identidades sexuales porque ellos nos van a permitir admirar cuáles son los puntos de encuentro sobre todo porque en América Latina últimamente hay una división en la región el gobierno de Evo Morales Ecuador Venezuela se los asocia mientras que hay también otra lógica liberal como Colombia Perú Chile entonces hay como dos tensiones en el grupo y ambas como se ven en el sur también se las ven acá y se ven también en estos movimientos entonces cómo reemirar todas estas situaciones que pasan por el cuerpo que pasan por la cultura y que pasan por la acción política hasta allí porque no tengo soluciones son cosas lanzadas como propuestas que si se cree bien se pueden ir sumando en el proceso o reemirando o reestructurando pero es un poco por donde yo desde afuera porque no es que tampoco militando grande tiempo acá ni tampoco he estado articulando las organizaciones migrantes pero he ido como percibiendo y mirando y yo creo que la propongo como pautas para la discusión es muy interesante conocer también lo que sucede en Ecuador porque aunque yo sea latinoamericana también desconozco el diálogo es importante también entre nosotras y no solo hacia afuera sino dentro bueno yo no voy a hacer un recorrido como el que han hecho ellos sino que voy a partir de de bueno de las jornadas transfeministas que se hicieron en Barcelona el 17 y 18 de abril de este año como una propuesta bueno voy a leer un poco e intentar explicar otras cosas para hacerlo fluido es corto a partir de las jornadas transfeministas ocurridas en Barcelona el día 18 y 19 de abril de 2010 y su predecesor el manifiesto transfeminista que muchos de nosotros firmamos de distintos confines del planeta parecido el 1 de enero de 2010 como un virus en nuestros blogs es evidente que hay interés en inventar un lenguaje y unas pautas para él los transfeminismos socializar estrategias de transformación más que de resistencia y saber que la máxima de los años 70 que decía mi cuerpo es un campo de batalla sigue estando vigente nuestro cuerpo si es un campo de batalla pero también es un arma de batalla como bien lo sabemos no existen cuerpos dóciles en los intercambios biopolíticos ya que el agenciamiento es un intersticio que sabemos encontrar en las estructuras que parecen sólidas y férreas y que tanto los feminismos como las y los trans hemos sabido sortear a través del venir histórico es evidente también que esta ilusión del lenguaje este mestizaje este bastardaje de términos que implica el transfeminismo no será fácil y supondrá que algunas se desgasten con la discusión del copyright del término o que otros sientan que el sujeto trans solo puede evidenciar una corporalidad específica cuyos principales representantes y voces sean los cuerpos trans pero hay que dejar claro que trans es un prefijo gramatical que implica desplazamiento movimiento de venir estar en proceso de sin olvidar por supuesto el remanente corporal que el prefijo tiene para muchos sujetos que son objetos tan joven así es deseable que el transfeminismo como movimiento esté consciente de que los otros feminismos es una práctica y una forma de crear lenguajes y traernos al mundo de lo articulado una forma de decir que no hablará por nosotras que estamos trabando revueltas teórico lúdico prácticas revueltas que implican cuerpos reales y afectos en su gran espectro incluyendo los afectos negativos como la ira el odio la violencia y que como estamos empezando seguramente se quedará mucho por el camino el transfeminismo no debe ser visto como un movimiento inclusivo a cualquier poste sino un posicionamiento crítico que acogerá a todos aquellos que quieran dialogar y actuar desde las prácticas feministas pues no es un movimiento que de la bienvenida per se en mi caso no deseo que seamos tolerantes e hiperdisponibles sino que como movimiento abramos los espacios a todos aquellos de las miliones minoritarios que tienen una conciencia crítica ante las hegemonías no valen las categorías exprés ni las tabelizaciones de quita y pon el transfeminismo es un movimiento político que implica activismo militancia hecha desde sitios que no se emparenten con una izquierda machista y jerárquica obviamente menos con una derecha y no solo desde una oposición nicotómica ante la hegemonía yo hablo desde mis transversales como sudaca desde un cuerpo articulado como femenino del cual me reapropio en mis prácticas de resistencia y al cual uso de forma estratégica según el contexto y la geopolítica en la que me encuentre entonces hablo desde una voz de high femme lipstick lesbian transpronteriza malinche traidora trilingüe mestiza bastarda y sudaca que ha ido a la universidad ex-mex puta precaria plumifera sin ganas de arrodillarse es desde aquí desde donde lanzó el reto a las otras sudacas que como yo sabemos que ser sudaca no se reduce a un mapa sino a la redistribución geopolítica de la violencia y la transhumanización del primer mundo y que vivimos en días por hasta ahora nos encontramos por accidente decisiones circunstancias económicas o variatorias en el estado español y que hacemos alianzas con el transfeminismo lanzó el reto de la incomodidad y la autocrítica es decir lanzó la propuesta de currarnos nuestras propias categorizaciones y ser agentes activas en la construcción de la discursividad transfeminista no quiero que mis intersecciones mis transversales mis privilegios inversos que me victimizan desde afuera aburren toda la complejidad y la agencia que desde mis infortunios geopolíticos he sido capaz de desarrollar no quiero que mis opresiones se conviertan en un eslogan para mí que se vuelvan un escudo y me impidan argumentarme desde otros sitios y desde posicionamiento geopolítica actual no quiero ir siempre de su daca víctima quiero decirles a la cara que no soy un afiche que queda lindo en sus pisos y en sus casas ocupadas que se atrevan a dialogar conmigo teniendo en cuenta que mis transversales no son lo único que me circunscriben yo no soy unidimensional ni la suma de mis opresiones soy la suma de mis opresiones y mis circunstancias y mis faltas pero por eso quiero poner el reto de pensar y crear lenguajes desde un sitio que no olviden ni invisibilicen las opresiones de nuestros cuerpos y países pero que no sean mi bandera ni mi carta de presentación y exijo un reto y una incoherencia y un estar a la altura de las circunstancias así que mi reto para las ciudadanas transfeministas y para el resto del movimiento es este que no se me impida crear no se invisibilice las categorías que hemos ido creando juntas yo creo que es un sitio en el que no se circunscribe ya mi cuerpo a la geopolítica de donde vengo que sería yo soy de Tijuana del norte de México pero no vivo ahí desde hace mucho tiempo y estoy metida en los movimientos y estoy interesada en la creación de un discurso en conjunto con la gente que está haciendo cosas aquí obviamente no estoy apelando a una integración ni a un diálogo sin conflicto no quiero que se invisibilicen mis antiprivilegios por supuesto pero que por otro lado no sea la única forma de concebirnos como sujetos menores y que se nos infantilice a través del hecho de que no se nos deje crear discurso estoy bastante interesada en escuchar lo que tenéis que decir pero también en que nos dejéis hablar porque sé que bueno para eso no se pide permiso se hace pero a través de muchas experiencias no doy cuenta de que al final las que estamos siempre atrás de la mesa de debate somos las mismas y cuando en la mesa de debate se discuten cosas que hemos hablado en común y con la mayoría de las personas que están en posición del discurso de la creación del conocimiento entonces si también propongo el feminismo subtrans el mismo sudacal no solo como corporalidades que vienen de geopolíticas lejanas y vulnerables sino también como con el hecho de que el mundo y el estado de bienestar va a devenir rápidamente o está dividiendo y conviviendo con la tercera humanización entonces en ese sentido pues la mayoría de nosotros por la precarización económica y por otra serie de transversales podríamos devenir sudacas ya no se volve ya solo en una geopolítica determinada y y luego finalmente como un guiño a lo transfronterizo y a y a las mujeres de los movimientos de color y las mujeres las mujeres del tercer mundo estadounidense y de otros de otros lugares quiero leer esto que también sería parte del discurso porque considero que la articulación del movimiento transfronterista tiene que hacerse también desde el arte y la poesía que está muy anustrada en los movimientos sociales poesía es política espero que nos volvamos a dar parte de ello y cuando se vayan llévense sus retratos a nuestras hermanas blancas amigas radicales les encanta tener retratos de nosotras andando por el sembradío con el sol ardiente con su perro de pajas y somos morenas pañuelos y somos negras con empaladas de tejido radiante cargando niños y somos morenos amarillos amarillos negros rojos leyendo libros de las campañas contra el analfabetismo sonriendo nuestras hermanas gringas amigas radicales deben pensarlo de nuevo nadie sonría al dar el frente al día excavando pedazos de uranio como recuerdos o limpiando detrás de nuestras hermanas gringas amigas radicales y cuando nuestras hermanas gringas amigas radicales nos ven en carne viva no como en su propio retrato no están muy seguras si les encantamos tanto no somos tan felices como nos vemos en su pared con carillo esta puerta en mi espada voz esta mujer es tercer mundista en los estados unidos editado por Chetimo Aga y Ana Castilla bien gracias a esta intervención y espero si tenéis preguntas o queréis hacer diálogo estamos aquí Alex Vicky y Sayak para hablar con vosotras gracias aplausos 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 no sé ahora mismo ¿qué más? ¿qué sigue? aplausos ah vale ¿me quieres leer? ¿pero después de la intervención? no sé tenéis preguntas o no también se ha hecho un manifiesto transfeminista y transfronterizo que se llama transformando feminismos transformando fronteras y bueno también una cosa una mención importante que me gustaría hacer es que hay mucha gente bueno yo tengo casi seis años aquí que tampoco es demasiado pero hay gente que está aquí que es latinoamericana y que al mismo tiempo ya no es latinoamericana porque tiene muchos años aquí en este caso Azor que también tiene una voz muy híbrida y muy peculiar en este respecto y que podría darnos bastante información sobre cómo se hace la lucha desde el estado español siendo latinoamericana y no sé quieren leer bueno no sé si tengan preguntas algo comentarios tomates inquietudes sensaciones emociones de todo tipo poesía críticas nada queríamos la voz pero no solo queríamos la voz también queríamos que nos quedara en silencio el manifiesto lo hemos redactado como una propuesta a parte que queríamos no si creo que se escucha que un poco cuando se plantearon una vacina CNT y entonces nos pidió un poco a varias personas ideas sobre qué meses podrían ser posibles sí que habíamos hablado informalmente entre nosotras que lo que acaba de contar es que casi siempre estamos al otro lado de la mesa como que casi siempre hay mucha gente que habla sobre estas opredades pero que no somos las otras las que están en la mesa entonces también quisimos hacer esta aparte de que compartimos las cuatro participamos en distintos proyectos en la caracola y compartimos el espacio hemos querido articular un eje un poco pues una especie de comisión de pensamiento que hicimos un poco primero entre nosotras hablar que era para nosotras el trastornismo y también cómo nos sentíamos nosotras dentro de ciertos discursos entonces también ahí fue donde un poco pues con la visión de cada una de las cuatro pues quisimos redactar un manifiesto de cara al orgullo de este año para que también un poco también para que reflejar un poco también esa mirada y ese sentimiento también de de que ¿por qué? ¿por qué siempre? aunque pasen por ejemplo en mi caso 26 años de vivir en el Estado español sigo siendo la otra sigo siendo la sudaca y sigo siendo la latinoamericana y en muchos espacios sigue siendo como el elemento sófio entonces era un poco también era también un poco hacer una reflexión colectiva no solamente de yo verme como la otra por ser sudamericana sino también como qué elementos hay dentro de nuestro propiliano que hace que no podamos romper esas barreras de lo que es el otro y no podamos realmente tener algo con unas relaciones más horizontales en los colectivos porque no sé el otro que vamos a ver en un momento dado es ese sudamericano o ese o tu cuerpo pero al final los otros son muchas otras variedades que aunque siempre el discurso lo argumentamos en forma de que de que eso se integre y que eso se deje de estar pero al final está ahí entonces también era una apuesta nuestra un poco también para discutir con todas pues un poco eso ¿no? como donde nos ubicamos y si yo creo que aunque yo sea sudamericana y me sienta siempre la otra seguramente cada una de estas salas se ausentea la otra en muchos sentidos entonces era también un poco una apuesta por eso y bueno lo das y Guaja no puede comer flores cuando vi la propuesta me parece especialmente interesante porque yo creo que nos obliga a pensar sobre algo que es el colonialismo que eventualmente tenemos la sensación que es una cosa o no sé la gente con la que yo me rodeo da la sensación de que las relaciones coloniales es algo que leemos en el texto son los anzones cuando hablan de sus propias relaciones coloniales y aquí dejamos de ver tenemos una dificultad muy gorda para ser consciente de muchas de las cosas que seguimos manteniendo es decir cuando vamos a Latinoamérica muchas veces esa sensación de nos convertimos en la película de Hernán Fortés de nuevo que parece que llevamos las categorías de los aprendizajes y de alguna manera la construcción de derechos son procesos lineales que se han de repetir en los dos lugares y yo creo que ya es como el momento de empezar a poner un poco esto en sospecha pero que nos quedan muchas cosas por trabajar y en ese sentido cuando vi la mesa me dio la sensación de que era un buen momento para empezar a trabajar estas cuestiones de revisarnos y revisitarnos desde ahí de qué pasar con esas relaciones norte-sur y con el sur-sur yo tengo una pregunta para usted que por ejemplo para el físico de la vida porque hablando con lo que está comentando Lucas me parece también se ha comentado en otras ocasiones en otras mesas sobre el tema el tema de la colonización a través de los movimientos propios movimientos LGTB institucionales españoles cómo implantan la ideología institucional que hay aquí y la exportan como un producto más entonces un poco si a lo mejor nos podéis contar un poco si cuando ustedes estaban allá cómo lo vivían esto esto se vive allá yo voy a coger esto porque yo tengo la voz muy baja desde Ecuador esto se vive un poco básicamente a partir de los hombres hombres gays básicamente son los que promueven mucho el tema liberal incluso compañeros del movimiento decían cuando estábamos discutiendo me acuerdo el tema del ALCA en el sur que es todo el tema de libre comercio para las Américas y el ALCA de alguna manera se pudo parar se pudo parar con bastante resistencia durante varios años se pudo parar y por ejemplo alrededor de eso justo estábamos discutiendo sobre el tema de de el nuevo plan operativo ecuatoriano para los derechos humanos y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que los compañeros decían que estaban de acuerdo que estaban muy de acuerdo y además estaban muy de acuerdo con las lógicas liberales que ellos lo que querían básicamente es tener un matrimonio por el tema económico para asegurarse un montón de cosas y que lo demás no les importaba o sea y si les importaba no era cuestión de ellos era un tema más dentro del punto de vista social era una indiferencia y esta lógica un poco más contestataria crítica frente al colonialismo en nuestros países básicamente en el caso ecuatoriano ha sido el movimiento indígena y junto a ellos mujeres mujeres que vienen también del movimiento indígena entre negras afros y chonas y otras más que son bueno la idea entonces viene viene más bien de estas lógicas contestatarias marginales como el tema de la neocolonización son ellos los que ponen en cuestión y el resto de la sociedad ecuatoriana se cuestiona un poco sí porque es increíble cuando hubo levantamiento indígena en el 1990 este la sociedad quiteña la sociedad mestiza ecuatoriana se vio como dicen aquí acojonada no querían ni salir a la calle además el país se paralizó completamente al punto que ya no teníamos alimento en la ciudad por 20 días entonces eso fue fue mover al país y fue mover desde el movimiento indígena entonces viene desde allí viene con una situación de discriminación de opresión de porque en el ecuador hasta el 70 aproximadamente todavía habían los grandes hacendados y este a pesar de que ya estaba en proceso todo el tema de la distribución de las tierras de las reformas agrarias en América Latina este a pesar de ello todavía había gente indígena que estaba trabajando para el patrón o sea la purita hace 30 años ejemplos de colonización clarísimos o sea clarísimos ahora existen de formas más formales las llamo yo pero pasa por ahí entonces el movimiento homosexual marca por eso que dentro de la asamblea nacional constituyente cuando tenemos la probabilidad de sumarnos a otras organizaciones y movimientos para trabajar mucho más profundamente esto ellos ¿cuál es su agenda? matrimonio nuestra agenda era familias y era este familias alternativas y la otra propuesta era el derecho colectivo nosotros no queríamos trabajar el derecho individual de la ciudadanía con lo que se nos estaba proponiendo estábamos junto al movimiento indígena resolviendo el tema de los derechos colectivos y que se resuelva las discriminaciones por agrupaciones que significaban indios negros maricones encarcelados también ¿hasta qué punto la cooperación española de las organizaciones PDBT no estaban contribuyendo precisamente apujar una agenda por matrimonio en muchos lugares en los cuales quizás la urgencia son los crímenes de odio se trabajó a las travestis en la calle como desapareció un día así que tocan bien y como hay unas propias agendas allí que en momento todos están juntándose las fuerzas como un lado utilices el lobby de ciertos homosexuales de clase de primera clase pudiente con muchas veces esa imaginario de que hace lo que hace en España y eso es un sentido de mirar si no y la acción de la cooperación española cuando está utilizando muchas veces introducir elementos en la agenda política que allí no son necesariamente la prioridad pero como vienes con los fondos y en eso estás obligando a la persona de allí a usted la agenda del desarrollo básicamente y en el caso de América Latina y concretamente en el caso andino que es Ecuador Perú Colombia y Bolivia el tema con todo el tema de la biodiversidad del continente entonces por ejemplo si tú comienzas entrate a la página de la CAN que es la comunidad andina de naciones ahí está clarísimo son proyectos que se están trabajando en función de los recursos naturales ¿qué es lo que entran a poner? carreteras desarrollo urbanístico y finalmente eso se transa mediante el proceso de comercialización con España vías de empresas tipo productos eso aquí empeora a las poblaciones indígenas que todavía están a las poblaciones campesinas las vulneran enormemente básicamente eso y claro posteriormente eso se siente en la ciudad poco a poco se va sintiendo pero ahí es donde más daña 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 muchísimo y va con la lógica y eso en las cuestiones neocoloniales que hablábamos la lógica del desarrollo y estas nuevas miradas de desarrollo porque hay que mirar que el mismo desarrollo no es de hace 10 años o sea las políticas de desarrollo no son las mismas ahora las políticas de desarrollo te ponen la agenda de los movimientos sociales es la misma agenda con un tamiz vendido en función de de los derechos entonces ya no es vamos a poner agua o vamos a poner mejores condiciones para la tierra no es vamos a trabajar temas de género vamos a trabajar temas de derechos humanos vamos a trabajar los géneros los derechos ambientales el tema y todo eso bajo la agenda de un desarrollo eso es desarrollo pero vemos como esta transformación de la que nosotros trabajamos en función de la identidad y el cuerpo ellos lo trabajan desde esa parte lo digo por entidades españolas que tienen dinero para tener acciones sobre la salud y que están haciendo operación GLBT y que están presionando por una agenda por matrimonio en algunos sitios concretos que son entidades de aquí en Madrid eso el matrimonio es menos pero en salud sí porque el tema como yo por lo menos no sé en México pero por lo menos en Ecuador y sé también de Perú y sé también de Bolivia el tema de la cooperación va salud vía hombres que tienen sexo con hombres vía organizaciones GLBT y otras organizaciones que trabajan en Bellachísica que no son GLBT entonces por ejemplo pero aún así la plata que llega para por medio de cooperación para poblaciones GLBT han ido disminuyendo además son bastante es muy baja también la cooperación o sea cuando uno habla de cooperación cuando hay de cooperación de estado a estado ahí hablamos de millones pero cuando hablamos de cooperación de organizaciones por ejemplo no puedes saldar más de 25 mil euros anuales anuales para no eso es mucho incluso hay proyectos de 3 mil 4 mil euros máximo de los que yo he conocido 18 20 hasta 50 para 3 años o sea que la cooperación fuerte es cuando se genera de país a país y por medio de estos canales comerciales como la CAN tratados de libre comercio o los tratados que se vayan firmando o acuerdos bilaterales porque eso es otro también uno de los grandes daños hacia América Latina en función de una articulación como región económica aunque no nos guste pero así es este es bajo estos organismos o diálogos bilaterales de país a país por ejemplo que se yo España Perú España Ecuador es lo que ha hecho el norte con Colombia en relación a toda la política lucha contra el narcotráfico entonces ves así son así y eso es una forma y esta otra forma vía grupo es un poco más difícil pero también hay mucho dinero sobre todo este desarrollismo medio ambiguo entre que el derecho o no derecho pero son finalmente acuerdos comerciales acuerdos comerciales bueno y en el caso de México estamos en o sea en el caso de México es yo no puedo hablar por todo México es muy complejo pero es un país tremendamente clasista y tremendamente encantado con el resabido colonial entonces uno de los peores insultos que te pueden hacer a ti si eres mexicano es eres un indio eso es lo peor que te pueden decir es como el máximo insulto y con esas perspectivas cuando tienes tan internalizada la xenofobia y cuando las comunidades indígenas cada vez que se levantan las matan y las hacen masacres espeluznantes o sea es una cosa de no tener una visión ni poscolonial ni necesidad ni ganas de decolonizarse mentalmente al revés es como reforzar todo el tiempo las raíces europeas el color pelearse por el tono de piel quien es mas blanco quien es menos blanco y aparte hay bueno esta recolonización económica de la que estaba hablando Leti que también existe pero también existe otra cosa que es bastante interesante como los devenires de algunos términos por ejemplo güero en México significa rubio en realidad viene de alguien que güero viene de esponje es como güero pero viene de güero de un término respectivo hacia los extranjeros hacia los blancos era está hueco por dentro no tiene nada en la cabeza era un insulto en realidad y lo utilizaban así lo cambiaban pero no se daban con el ruido de los otros pero estaban hablando en un código y ahora güero en realidad significaba rubio esa era como la interpretación que los colores querían darle era como somos blancos y ustedes no pero ahora güero puede ser cualquiera güero es un hombre afroamericano que tenga dinero güero es una posición social y todo el mundo quiere ser güero quiere ser blanco y quiere tener dinero a partir de ahí se construyen las lógicas de la construcción del género súper ricotómico y que bueno México se ha fundado en el machismo o sea después de la revolución mexicana en 1910 el estado se propuso crear el macho mexicano como un aparte de como un sugeril para todo el mundo se propuso crearlo como una como una figura cultural y social de todo el estado se ha fundado sobre el machismo y ahora mismo el problema bueno de la homosexualidad lo ve como problema eso no está penado porque queremos ser muy modernos en México se nos da muy bien pretender y querer ser lo que no somos entonces no no está penalizado pero en realidad la sociedad no está a la altura de las circunstancias existe el PAC o algo así que es como un tipo matrimonio en el estado de bueno en el distrito federal que es el centro y luego también existe en un lugar que se llama que está al norte y que es ahora mismo en Coahuila que está al centro al norte del país pero en realidad las personas no tienen como una idea muy clara de cómo desascribirse de esas lógicas colonialistas y cómo desascribirse de toda la construcción de género que te ubica en femenino masculino hay un problema tremendo no todo el mundo pero hay un problema social tremendo sobre la confusión entre ser transgénero ser transexual y ser homosexual la idea de ser homosexual es que quieres ser del sexo o del género contrario bueno es de unas dimensiones completamente espeluznantes y hay mucho trabajo que hacer ahí pero sobre todo que el ruido de colonizarnos mentalmente es algo que creo que no va a suceder en mucho tiempo y el narcotráfico en México que bien que lo tocaste pues es un problema de género en mi país de género masculino de no legitimidad es de género etnia y clase social aparte de que no son unos locos que andan ahí simplemente es como una respuesta extrema a un no ser legítimo dentro de todo un discurso capitalista que exige que la masculinidad hegemónica siga ligada al capitalismo pero bueno es muy curioso y si si tú le dices indio a alguien y le quieres caer bien en México yo creo que mejor no lo hagas es peor que decir inventarles a la madre que eso ya es mucho solamente una cosita que recuerdo ahora por ejemplo hay una con el tema de de esta colonización más bien que básicamente es una cuestión ideológica en función de los grupos gays homosexuales clase media y de élite es básicamente trabajar en función de este teletipo blanco europeo porque ni siquiera es con el norte es con Europa porque además de Europa hay relaciones hay toda una red que ahorita recuerdo la red ACICAL que es manejada por un grupo de hombres gays latinoamericanos que llevan largo tiempo comenzó en articulación con la religión feminista posteriormente se rompió y hoy trabaja solamente con hombres y esta red está contando todo el tema de los financiamientos en la región sobre IHC y homosexualidad sé que veo un mexicano que es un diputado que no me acuerdo el nombre y estas redes se han establecido básicamente porque yo participé en las en las organizaciones en las conferencias que organizó IGA y recuerdo en IGA latinoamericana en el año 2000 cómo se movieron los compañeros a negociar el tema de la agenda de los derechos o sea es una cuestión increíble tienen un cabildero se mueven grandes y es con Europa no económico ideológico ¿ya está? ¿algo más? ¿quieres leer? ¿le denomitas? pero bueno ¿alguien de la mesa mejor no? ya hemos hablado mucho ¿tú? sí, claro estamos siempre detrás de la mesa bueno antes de leer el manifiesto voy a a decir que se ha estado debatiendo últimamente por listas y tal y bueno me han hecho dos hablando de temas de percepciones y de temas de cómo nos ven desde afuera me han hecho dos comentarios más que me parecieron curiosos uno que sí que es verdad que intentamos escribir el manifiesto desde un lenguaje que fuera sencillo y me dijeron que el lenguaje que utilizábamos en el manifiesto no era sencillo y que tenía palabras que nosotros entendían en castellano entonces yo dije sí, claro porque a lo mejor hay palabras que son latinoamericanas y a lo mejor hay que hacer un esfuerzo desde aquí también a lo mejor igual que nosotras tenemos que hacer un esfuerzo de ubicarnos aquí todo el rato en el espacio y de tener cierta legitimidad pues que también a lo mejor sería interesante que también desde los movimientos tenga cierta legitimidad a lo mejor aprender palabras también latinoamericanas entonces hemos hecho algunas hemos añadido cosas que nos han sufrido pero los latinoamericanismos lo mismo que la tesis de Sallar también son parte del castellano y no los vamos a evitar entonces después de aclarar esto os leo la propuesta tendríamos que hacer un glosario de términos al final del trato bueno como siempre con el que me conozca desde hace más de 5 años se puede saber que me encanta la polémica así que era parte de iniciar polémica manifiesto transfeminista transfronterizo transformando feminismos transformando fronteras hoy queremos hablar de las barreras que nos constreñen diariamente de las excursiones obvias y obviadas que vienen de esas barreras de cómo se instrumentalizan nuestros cuerpos identidades exoticidades procedencias nuestras ideas nuestra pobreza de cómo nos marcan y ubican siempre al otro lado de la línea de cómo siempre somos las otras conquistables materia prima objetos de estudio adoración e investigación nosotras las que suscribimos este manifiesto estamos siempre en la línea estamos desbordadas pero somos sujetos de nuestra historia de nuestras reivindicaciones de nuestros derechos somos fuertes y valientes hemos heredado miles de opresiones nuestra piel resistente nuestro carácter orgulloso nuestra voz rabiosa y potente hablamos de transfeminismo para incluir todos los cuerpos afectos dentro de una lucha feminista autónoma y anticapitalista aquí estamos todas contra el patriarcado contra la excursión binarista arcaica de la dicotomía hombre-mujer sin embargo queremos recordar que las ideas no son pegatinas que nos ponemos como chapas para ser transfeminista primero tendrás que saber cuáles han sido las luchas feministas desconstruirte frente a la educación patriarcal desaprender la programación binarista la que ha sido sujeta no nos bastan las buenas intenciones queremos ser autocríticas queremos poner en tela de juicio queremos sembrar en tierras fértiles no queremos asunciones superficiales dentro de este transfeminismo como camino tenemos que realmente construir relaciones horizontales en las que se restribuyan los poderes y saberes las identidades donde las otras no seamos más exóticas no impliquemos un elemento de adorno color a desplegar hablamos de transfronterizo porque el sistema económico global nos marca excluye y castiga nuestra pobreza y precariedad queremos cuestionar los derechos personales